Compares un mano con el cabello, con las flores de la tierra superar Que los dolores de los cabellos de los cabellos, con los muertos de los cabellos de los cabellos Si compara el santa rey de los cabellos, con las flores de la tierra superar Que hacen el mundo entero, lo que vale el español Cántame un pasador español, que los ríos de los indígenas Cántame un pasador español, que me de la la sangre migrena Cántame un pasador español, que los ríos de los cabellos de los cabellos Cántame un pasador español, que los ríos de los cabellos de los cabellos Cántame un pasador español, que los ríos de los cabellos de los cabellos Si compara el santa rey de los cabellos, con las flores de los cabellos Cántame un pasador español, que los ríos de los cabellos de los cabellos Que hacen el mundo entero, lo que vale el español Canta bien un caso de español, a los libros de los de mi plena. Canta bien un caso de español, pa' que llegue a la sangre en mi plena. Canta bien un caso de español, como yo soy de amor y de luna. Canta bien un caso de español, pa' que llegue a la sangre en mi plena. Canta bien un caso de español, pa' que llegue a la sangre en mi plena.